¿Quienes que ponerlo en Europa? Para recorrer el ánimo Un sanjo en Europa, puta El ánimo, nuestra moral en el cielo Todo lo puedo creer de ahí en full camera Hacemos 47 kills en full camera Si me pasa esto Sale mal Este puede ser un gran problema 48 kills en full camera Y sale mal Puta Mar Escuentro... ¿Puede ser que le ocurra? Me mata un bot y pasa esto Puta Marín con un titulo más peor Me mata un bot por montar también, no, tenemos esta otra vez Atrás tenemos un 2 a 12, un 2 a 12 Estamos limpios, estamos limpios en esta semana Ok, ok Cayeron para el hangar de 105 creo ¿El hangar que siempre cayemos? No, 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 atrás, atrás, atrás de 105 Hay dos hangares Eh, derecha y izquierda No sé, no sé, vi caer nomás No me dio tiempo a ver de dónde cae ¿Dónde cae en busca? ¿Pero qué es esto? No, no, no ¿Viste en el mapa? Menos, bien Creo que he visto No tengo arma buena todavía No, no, no Bueno, se escucha No, no No, no, no No le cayeran Cayeron por los años Dale Ya que estamos todos Yo en mi chale Vamos a ver No Me disparan, me disparan de 280 Me dispararon los bots Ah, sí, adiós Sí, sí Lo vi, lo vi Está por 300, hasta que se mueve más hacia la del... Se metió al edificio de 280 Al edificio de tres pisos Ya tengo una vida por tres en este también, ¿eh? ¿Vas a utilizarlo? 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Voy a sacar un teléfono Ah, me duro Mierda Me duro ¿Vas a utilizarlo? ¿Vas a utilizarlo? ¿Dónde? En ese cubiño está Hay uno ahí, y hay otro en el edificio de tres pisos del frente Segundo piso En el otro lado hay un nuevo movimiento, ¿eh? Este cabrón no puede asaltar El dos, el dos está ahí en buen sitio Tengo puertas abiertas aquí, ¿eh? Tengo puertas abiertas aquí, ¿eh? Tengo puertas abiertas aquí, ¿eh? Tengo puertas abiertas aquí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién virus? Estaba asaltando, no era guata Iba a asaltar pero lo agarré en pleno acto Vale, entonces vamos a asaltar creo Porque son dos, no me has visto ahí A asaltar Venga, venga, venga Lo voy a revivir Lo voy a revivir, lo voy a revivir Ah, sí, 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 lo veo El bond, el bond Sí, 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 sí Ah, cabrón El bond mató a este perro El bond mató a este perro Se agarró todo el bond Se mira por cuatro Y dos en cuatro y seis ¿Y por cuatro hay seis? Sí, sí, acá hay que matar a primero Acá hay que matar a... Pero en teoría estamos limpios, ¿no? No, 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 no ¿Matarán a dos aquí? ¿Matarán a dos? Sí, el dobo El dobo mató al... al... al otro No, 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 no No me cuentes, ese pendejo no Al que no quie primero Bueno No, ah, mira, el cal no lo quie En esta ventanita como quie Y ya ves, tengo más pasos Al otro lado, al otro lado Como que viniendose de... Sí, 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 son dos... son dos Entonces... No, 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 no No contamos No, 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 no ¿Dónde estás? Botazo, botazo. ¿Dónde estás? ¡Ah, está arriba, huevon! En el tercer piso, creo. Ah, está el tercero, viejo. Saltamos, saltamos. Saltamos, pero... saltamos. No. Está yendo. No, no hay net. Hay net. Salto. Se habrá ido para ese W, para el W. ¡Carajo! ¡Ah, no me digas que está en la escalera! De ahí detrás, detrás es un muro. Vale, vale, vale. Está jodidísimo, eh. Voy a saltarme, está jodidísimo. Viole, estoy viendo por la derecha. Ha eliminado a uno. Estoy muerto. ¿Hoyó? Sí, estoy muerto. Acá, va la vez que te... No, no, ya, voy a saltar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. La quiero ¡Chao! ¡Puta! ¡Nos quedaron al men! ¡Adentro, men! ¡Adete! ¿Dónde hemos estado, men? ¡Entremos, entremos, entremos! ¡Entremos, entremos! Creo que estaban los sentarios ¡No se pueden volver! ¡Fuera! 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 ¡Muchos pasos! ¡No! ¡Cero que está adentro lejano! ¡Yo estoy cubriendo acá afuera! ¡A ver si se le funciona en la media! ¡Ya! ¡Cucho pasos! ¡Pues no marca! Yo estoy por su lado, ven, espérate Puedo estar por esa casa, por esa casa, por estar Jodido, pero jodido en todo el sentido de la palabra En todo el sentido de la palabra No sé qué me hagan, lechuga, lechuga Lechuga, 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 lechuga Lechuga, 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 lechuga Lechuga, 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 lechuga ¿Vamos a ajustarlo? No sé cuándo lo son, ¿no? Debe estar por ahí Pienso me ha tirado una armada Ven, ven, Ulises, ven, ven, pero guardealo De atrás, ven, de atrás, me han disparado Me han disparado desde 170 Ya, ya, bro Bueno, Ulises, gracias Ya, entramos, entramos Venga, salte a nosotros Venga, salte a nosotros, obviamente Ya, Ulises, Ulises Con un No, no Ahí vamos, ahí vamos Segundo piso, segundo piso Por ahí, entramos Nada, nada No, la caja anterior, la caja anterior estoy A ver si se debe haber ido por atrás No, la caja anterior Me han disparado de 140 con Con car silenciada, eh Fuerte el Messi Oiga, uiga, al carajo Fuerte el Messi Oiga, carajo Uy, Ulises, cabrón Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé No, 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 no venga, no venga Ahí está, en eso va a rir En eso va a rir Me ha puesto el 94 Se leí Venga, venga, venga para acá Ulises En el viengo para acá, para acá, para acá, ¿dónde estoy? ¡Para mío, güey! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, tampero, no! ¡Tanquilo, tampero! ¡O mierda! ¡Tanquilo, tampero! ¡Tanquilo, tampero! Pero hemos matado por tu lado, hemos estado looteando ¡Uh! ¡Esta, nada, eh! ¡Esta, nada, eh! ¡Esta, está nervioso! ¡Será nervioso! El pie no es así ¡Ya salí! ¡Vanta un gran amigo! ¡What the fuck! Hasta casi me bloquea el perro Casi me bloquea el perro Casi me bloquea el perro eh Cubran cubran estoy curando el mí ¿Vangares no? ¡Cubran cubran! te curo el mí Está en contacto grande y como no El otro de uno Eliminado? Eliminado? Eliminado, pero creo que era bot Eliminado, creo que era bot Men la zona esta viniendo, hay que ir engares Hay que ir engares Los señores aquí a la izquierda supuestamente 5x290 vienen hacia mi Los hago conmigo uno Si, si Impara, impara, impara ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! Conmigo se quedaron Pero me lleva uno, me lleva uno Me lleva uno, me lleva uno No me jodan Adios perro Ni uno, no, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uy, no me se muere Me muero, me Ya estaba aquí, en el túnel Estaba viejo, ya estaba con Jesucito Está muere, me Estaba con San Pedro ¡Para, para, para, para! Estaba con San Pedro, men Uy, no lo he contado ¡Purlo, sé que tienes que ir a parda todavía! ¡Viva, va, va! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! Nada más, le tengo que caer a la tienda Uy, no me lutea nada Si, si, lo luteaba, pero sino que no No Te quedaste, te quedaste pegado y el dice, men, ¿qué pasó? No, men, ahí está tanto Logré noquear a uno nada más Noquear a uno nada más Ya con el segundo no pude Yo pensé que estaba en el segundo Te lo escucho de las policias, men ¡Madre! Y el men, que después de que lo noquearon primero Sobrevivió Si, lo salvaste Es un ser humano, men Esta mierda Vamos No tengo niña al menos nos da como 80 veces que rico, que rico, a esto le da adrenalina que le da muy delicioso chau madre, virus entra y lo manqueda ok si le de sus tiros suena ven, suena he visto un carro que ha pasado por N por 50, por 50, 50-55 tenemos que ir a cobertura, unas casas o algo tenemos un descampado aquí con rojo que tal si bordeamos por la derecha las casas que están en 75 mira tu mapa ah, si es cierto espere, 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 que se cierra la zona lejos porque capaz vayamos si la zona se encuentre a nuestra izquierda 15, después de cierre vamos a tener que regresar creo que veo un pendejo ahí me gusta moverse algo ahí que es que eso no se vea no se vea que esto no se vea la guerra te vuelve a asistir hay alguien saltar al descanso se saltamos creo que cierre, cierre el círculo ya tenemos que pasar por la izquierda el más seguro es por la izquierda ¿la izquierda? vale vale quedan 50 segundos por 300 metros tenemos que hacerlo después o vamos por la izquierda no tengo este granado no de nada eso no uy yo tengo un hit no? entra 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 que se pega ahí entra entra puta cerquísimo eso menos está que no me pego el mes está ahí conmigo el mes está ahí conmigo bueno 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 no tanqueado chilenito te van a bloquear el perro vamos agarra el carro creo eh mejor no no hay un carro ya mira la vez tenemos la guía atrás del buscan se me complica caer la textura que se metes donde está la que anda abrir hay gente que procura trae igual cuidado por el lado ese carro que está ahí no me da confianza si 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 gente arriba gente arriba Alex gente arriba en 15 en 15 donde está el carro? si 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 el 2 está entrando en 15 en 15 dentro de verga ya no anunciado otra ya será esto al fin de la vida no? no que mierda eso no fue textura disculpa disculpa había una sombra un palo negro ahí parece también que te gusta el palo del negro también parecía la park también es terrible y lo probable que tenemos atrás ah lo de atrás me quedaba eh vale acá la textura de lejos es horrible está un ladio que hacemos? quedamos segundos de nuevo o que pronto? quedan 17 y no veo a nadie de las que me dejaron atrás de las que me dejaron atrás ah no eso creo que por la por donde hay los disparos sociales de la avanzada por la derecha creo no? si tienen rodeado junto tenemos que ir por ahí no tenemos que pasar por la derecha le de por eso vamos vamos ya más que a nota 20 segundos es lo modo que pone nuestra tirada su teléfono se vuelve vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien casi si si vamos por la otra se podrás entrar un un ay tengo 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 uno el cabron ¿Lo viste? No, métete a la zona, métete a la zona, métete a la zona, Rubén, se lo toma Si, vamos No me, no se ve ¡Cabro! ¡Cota, man! ¡Es esa roca, huevo! ¡Ahí donde me marqué, cabro! Uy, tengo pasos, tengo pasos, no, tengo pasos aquí, tengo que... No, 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 métete al MIG, métete al MIG, métete al MIG Uy, perro, no tengo vida, perro No tengo vida, y había gente por ahí Sí, sí, sí Esa roca, mira, esa roca de la derecha ¡Anda, andate, entrete al MIG! ¡Anda, andate, entrete al MIG! ¡Anda, entrete al MIG! ¡Oh! Dije que te voy a asustar el MIG! Me gusta ir a la del médico, puto No, no lo vi No, no lo vi No lo vi, guay Dale, dale sulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¿Segundos o conmigo? ¿Segundos o conmigo? ¡Gracias! Gracias por ver el video.